Dentro de pocos días, concretamente el próximo 25 de este mes, se van a llevar a cabo en la Universidad Central de Venezuela, nuestra casa que vence la sombra, las elecciones de gobierno y co-gobierno estudiantil. Esta es una instancia que es quizás el inicio de la carrera política de muchos dirigentes políticos en el país. Muchos nombres que conocemos, que apreciamos, que respetamos, que hemos entrevistado, han salido de allí, de esa instancia, del gobierno estudiantil. Pero antes de conversar, y se los decía en el resumen del programa un poco más temprano, antes de conversar sobre la política universitaria, que es un tema que nos atañe a todos, porque ustedes saben que como está la realidad de la universidad, generalmente está el país. Es un país pequeñito, la universidad. Antes de conversar sobre lo que ocurre intramuros, sobre sus ideas y sus propuestas sobre la universidad, vamos a revisar su visión de país. Se los presento. Van a estar con nosotros Jonathan Carrillo, estudiante de Estudios Políticos y Administrativos, candidato a presidente de la FSU de la UCB, candidato a presidente adjunto de la FSU de la UCB. Bienvenido, Jonathan. Y Paola Martínez. Muchas gracias. Bienvenida, Paola. Paola es candidata a consejera universitaria de la UCB y es estudiante de Estudios Internacionales. Paola, bienvenida. Muchas gracias. Bien, qué bueno que los tengo. Quiero agradecerles que hayan aceptado nuestra invitación, porque la verdad es que el país que ustedes viven, el país que han conocido ambos como jóvenes venezolanos, no es el país que alguien como yo o que alguien como nuestra audiencia vivió. Nosotros tuvimos un país esplendoroso, muchachos. Nosotros conocimos un país productivo, un país lleno de recursos, un país de muchas oportunidades. Un joven como ustedes del interior del país, no sé, ya me van a contar de dónde son, podía tener una carrera en una universidad privada en Caracas. Eso se podía costear. Ya no es posible. Ya es muy difícil. Quizás es posible, pero es muy difícil. Ustedes la tienen muy cuesta arriba y ustedes no conocieron ese otro país. Les ha tocado vivir la Venezuela de Chávez y Maduro. Qué fuerte, ¿eh? Te veo que estás suspirando, Jonathan. Entonces, pocas veces, muchachos, tenemos la oportunidad de conocer cuál es el país que ustedes viven y cuál es el país con el que sueñan la dama primero, Paola. Te escuchamos. Bueno, creo que no es secreto para nadie la realidad tan compleja y complicada que a los estudiantes nos ha tocado vivir en Venezuela la realidad sociopolítica y económica, que muchas veces el joven venezolano nos ha tocado precisamente decidir entre qué preferimos, si estudiar o trabajar, seguirnos del país, quedarnos en el país y cuál es la decisión que tenemos que enfrentar. Y esta es la realidad que viven muchos jóvenes en Venezuela, donde estudiar se convierte en más una decisión, se convierte en más un reto y al igual que quedarse en el país. Yo considero de valientes tanto a los jóvenes venezolanos que deciden apostar por construir su futuro afuera, como a los jóvenes venezolanos que deciden apostar por construir el país que tienen para el futuro. Nosotros creo que, tanto Jonathan como yo, apostamos por construir un país desde los espacios en los que estamos, desde la universidad, donde particularmente considero que la universidad es ese primer escalón o es el núcleo más importante para construir sociedades democráticas. Porque en la medida que los jóvenes venezolanos se educan, tienen la posibilidad de construir el país que quieren ver en su futuro y el país que quieren vivir en un futuro. Jonathan, te escucho a ti. ¿Cuál es el país que tienes y cuál es el país que sueñas? Bueno, el que tenemos lo sabemos. O sea, un país donde se violan los derechos humanos, un país donde no hay seguridad jurídica, un país donde la pobreza cada día aumenta y las oportunidades son para unos pocos quienes tienen acceso al poder. Ese es el país que tenemos, un país donde la miseria abunda. Pero a pesar de todo, a pesar de que tenemos ese país en deterioro, también tenemos un país donde la fortaleza y la resiliencia del venezolano es grande y es insistente. Es decir, es un país donde hay mucho dinamismo, mucho esfuerzo para construir ese país que nosotros queremos y ese país que nosotros soñamos y que lo soñamos a pesar de las grandes dificultades que nosotros tenemos en la actualidad. ¿Cuál es el país que sueño? Bueno, un país donde no tenga tantos obstáculos para poder tener la vida, que tengo razones para valorar. donde ese país que tengo en mi cabeza lo vea en la realidad donde hay seguridad jurídica, donde haya acceso a las oportunidades para el desarrollo completo e íntegro como profesional y como ciudadano. Un país donde la democracia no sea la excepción, sino que sea la regla y donde todos podamos tener derechos, podamos ser respetados, donde podamos ser tratados con equidad e igualdad ante la ley. Y que nosotros queremos un país, por sobre todas las cosas, donde haya institucionalidad, donde no haya secuestro de poder, donde no reine el amiguismo, el compadrazgo, donde no reine la tiranía y el nepotismo. Es el país que nosotros... Les pido a ambos que se queden con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida seguimos revisando sus opiniones. Y a ustedes, gracias por estar allí, amigos televidentes.